Gózalo con sabor Sabes yo no puedo mirarte mujer, pues sé que yo he pagado muy mal tu querer No sé por qué esta historia repite y repite sin saber por qué No sé por qué tenía que ser así, si yo había encontrado la paz en ti No sé por qué ya todo te aparecen en mi vida otra vez Perdóname, yo no quería jamás ser infiel, pero no puedo borrar el amor que en mi vida existió Perdóname, yo no quería jamás ser infiel, pero no puedo borrar el amor que en mi vida existió Fuiste mi vida en un pasado, el amor que yo siempre había buscado Aquellos ojos bellos que gustaron a mi corazón Fuiste mi vida en un pasado, el amor que yo siempre había buscado Aquellos ojos bellos que gustaron a mi corazón Y es que a pesar de todo, fuiste, fuiste mi vida ¡Así! ¡Así! No sé por qué tenía que ser así, si yo había encontrado la paz en ti No sé por qué ya todo te aparecen en mi vida otra vez Perdóname, yo no quería jamás ser infiel, pero no puedo borrar el amor que en mi vida existió Perdóname, yo no quería jamás ser infiel, pero no puedo borrar el amor que en mi vida existió Fuiste mi vida en un pasado, el amor que yo siempre había buscado Aquellos ojos bellos que gustaron a mi corazón Fuiste mi vida en un pasado, el amor que yo siempre había buscado Aquellos ojos bellos que gustaron a mi corazón Con sabor Con sabor ¡Adiós! 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 ¡Adiós!